Este viernes entró en operación la primera unidad de revisión técnica móvil por parte de la compañía alemana DECRA en Corredores. El servicio cubrirá a los conductores que habitan en Río Claro, Paso Canoas, Golfito, Zambito, Zabalito y otros poblados cercanos. Esta móvil tiene características similares a lo que sería una revisión en cualquiera de las sedes. Es capaz de poder revisar cualquier tipo de vehículos. También nosotros tenemos una posibilidad de trabajar con rampas donde nuestro personal capacitado puede hacer cualquier tipo de revisión del vehículo, igual que una línea normal de inspección vehicular. Vamos a revisar frenos, revisamos amortiguadores, revisamos luces, revisamos estado de llantas. Podemos tener el acceso para poder ver por la parte de abajo del vehículo que no tenga goteo de aceite, que estén las rótulas bien, que estén las suspensiones bien. Para la instalación de las unidades móviles se contó con la colaboración de varias municipalidades. Actividades directamente con el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, con el Consejo de Seguridad Vial y también colaborando con las municipalidades. Para poder llevar a cabo la instalación es necesario contar con infraestructura adecuada, necesitamos electricidad, necesitamos conexiones de internet y hemos trabajado arduamente con todas las autoridades. En el caso de la segunda unidad móvil, ésta será instalada en Tarrasú en los próximos días, confirmaron las autoridades del CONAVI y el MOP. Se espera que las dos unidades circulen por diversos puntos del país para darle cobertura en proximidad en los puntos más alejados.